Exactamente, de una comuna cordobesa pasamos a una bonaerense, muy importante. Así que bueno, en diálogo con Jorge D'Andrea, que es presidente del Partido Justicialista de Morón, y también secretario general de ATSA, el Gremio de la Salud, en Carlingham, o sea, en la zona oeste. Sí, sí. Así que es un hombre con doble función y no es el único. Hay muchos intendentes que han tenido el justicialismo, hombres que provienen del gremialismo. Caso de Curto, Hermino Iglesias, mire, para ir más lejos. Bueno, en realidad, sí, secretario general de ATSA, Urlingham, pero además de Urlingham, dependen una cantidad impresionante de distritos que están bajo la órbita, es cabecera, no sé si es de sección o regional, que ahora nos dirá justamente D'Andrea. Jorge D'Andrea, muy buenas tardes, Alberto Letieri los saluda. Hola Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, prácticamente casi flamante presidente del PJ de Morón, ¿no? Sí, nosotros hicimos la alternancia como hicieron el presidente y el vicepresidente a nivel provincial. Yo fui el primer año vicepresidente y a partir de diciembre asumí la presidencia del Partido Justicialista aquí en Morón. Además de ser el secretario general de un sindicato que es el segundo a nivel nacional, nosotros tenemos 21 distritos de la provincia de Buenos Aires, incluida la Matanza. Así que te imaginás que es un distrito bastante importante y grande, ¿no? Una extensión territorial, muy grande. Me invitaron el otro día, yo creo que estaba al aire y no pude asistir, a la inauguración de un nuevo local y me decían que durante 30 años no había tenido local el PJ en el municipio, ¿es así? Sí, en realidad es una casa que está en el centro de Morón. La verdad que después que el compañero Horacio Román, que fue senador durante 4 o 5 mandatos, como senador provincial de la provincia de Buenos Aires, bueno, creo que la última casa importante donde pudieran participar todos los compañeros y compañeras del polonismo, después de 25 años pudimos, en conjunto con todo el Consejo de Partido, poder inaugurar una casa donde podamos confluir todos los polonistas de la tía, a charlar, y el máximo en este momento, donde estamos convencidos de que tenemos que estar absolutamente todos juntos, porque, bueno, creo que el país, la provincia y el distrito así lo requieren. Así que, bueno, en esa dirección estamos trabajando con todos los compañeros, donde lo dije el día de la inauguración, espero que este monstruo de cemento no sea solamente eso, sino que sea la casa del encuentro de todos los polonistas. Un distrito complicado para el peronismo, ¿no? Por cómo quedó luego el reparto, la división territorial, y de alguna manera la voluntad de sufragio y de respaldo no ha sido la mejor, pero me parece que en este contexto que vive la Argentina, el peronismo está, y a la luz de los resultados electorales, se está viendo, está experimentando un proceso de nuevo florecimiento. Mirá, lo dije el día que asumí esta gran responsabilidad de que yo buscaba que el peronismo volviera a tener un protagonismo que habíamos perdido hacía muchísimo tiempo, y una de las facetas fundamentales de todo esto fue justamente un reencuentro con todos los diferentes matices que tiene nuestro peronismo, y creo que esto nos ha permitido juntarnos a debatir, a charlar, a ver qué morón queremos, qué queremos de nuestro distrito, qué necesita nuestra gente, y bueno, en ese camino estamos, yo creo que vamos a lograr confluir todos en un gran frente opositor a Ramiro Tallaferro, el ex esposo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, estamos trabajando todos con un objetivo en común para ver si logramos, no solamente que el peronismo sea protagonista, sino que también podamos llegar al municipio. A mí me encantaría y sueño con que el municipio de Modón esté gobernado por un peronista, así que bueno, estamos trabajando en eso. Dandrea, siendo usted presidente del PJ en Morón, seguro que más de un militante le debe estar diciendo, Jorge, jugá a la voz, vos podés ser candidato a intendente. ¿Usted personalmente tiene aspiraciones? ¿Aceptaría la candidatura? Mirá, lo dije el primer día que asumí esta responsabilidad, y justamente me permitió poder hablar con todos los sectores del peronismo justamente por no ser candidato. Esto me ha permitido arrimar posiciones con compañeros que habían tenido algún desencuentro en algún momento de la vida política de Morón. Esto nos ha permitido juntar a todos los compañeros, juntar a esa de la TIP, y creo que el hecho de no ser candidato me ha permitido esto. Nos hemos despojado muchos compañeros de ambiciones naturales que tiene el hombre político o la compañera política, y no hemos puesto como objetivo primero la patria, primero la provincia, primero el distrito. Y creo que no importa quién sea el compañero o la compañera que asuma esta gran responsabilidad de ser el candidato, sino que estemos todos juntos pensando en un proyecto superador. Hemos cambiado el estilo que ha tenido Morón durante 20 años. Había muchos candidatos y eso se diluía más fuerza, diluía más proyectos, y el hecho de que estemos todos juntos creo que nos permite pensar en un Morón mucho más grande. Y hoy tenemos que pensar que nuestras pymes necesitan de nosotros, de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, el comercio, el Morón, realmente es muy triste ver un centro comercial tan importante y grande como el de Morón, que tengamos local por medio cerrados, locales de muchísimos años de trayectoria de comercio, hoy están cerrados como nuestras pymes. Así que no hay espacio para las ambiciones lógicas y naturales, pero creo que hay compañeras y compañeros que tienen las energías y la fuerza para ser candidato, y yo estoy trabajando para eso, para que el mejor, el que esté mejor posicionado dentro de la sociedad, sea el candidato que nos represente a todo el campo nacional y popular. Jorge, en un contexto como este, donde vemos que incluso se han hecho denuncias muy graves sobre el tema de la falta de aprovisionamiento de vacunas, donde la salud pública está prácticamente abandonada, donde hay hospitales construidos que no se habilitan, y los que están en funcionamiento no tienen insumos, ¿cuáles? Me parece que, a ver, el papel del sindicalismo asociado a la gestión es determinante como para proponer un proceso de recuperación, no solo de las prestaciones, sino fundamentalmente de toda una mística que surge del peronismo en términos de la inclusión social. Este gobierno, lamentablemente, se ha llevado puesto todo, se ha llevado puesto nuestra industria, nuestro comercio, se ha llevado puesto la salud, realmente es envergonzoso ver la situación actual de nuestros queridos jubilados. Es realmente muy triste, porque no solamente lo engañaron, como han engañado a su electorado, este ha sido un fraude de lo más grande en la democracia, la mentira que han hecho para llevar al gobierno, y después se ve plasmado en la realidad, nuestros jubilados modificaron la ley provisional, fue un engaño, nuestros jubilados hoy cobran menos con la ley que venían percibiendo el aumento dos veces por año, ni hablar de la salud, porque no es solamente la salud pública, sino la salud privada. La salud privada hoy, con 400 o 500 pesos que le dan a las empresas para que le den salud a nuestros abuelos, es imposible, cuando sabemos que está todo dolarizado, cuando sabemos que los insumos crecieron y los medicamentos han crecido de forma maratónica, esto por lógica imposibilita la buena atención de nuestros compañeros jubilados, y también repercute en los compañeros y compañeras que atienden a nuestros jubilados, porque más allá de que estas compañeras nuestras también tienen los problemas, porque hoy una enfermera o un enfermero con 20 años de servicio no llega a cubrir la cadastra básica que el gobierno dice de 25 mil pesos. Entonces, ¿te imaginás que las preocupaciones naturales que tiene una enfermera o un enfermero que atienda a nuestros queridos viejos, tampoco pueden ver el sufrimiento que están pasando los jubilados? Y no somos ajenos, porque si algo tiene el equipo de salud es que somos justamente muy solidarios. Nadie es enfermero por casualidad, es enfermero por vocación de servicio, y es muy difícil que no te diera lo que le pase al otro. Así que nosotros también estamos atravesando momentos suavemente difíciles, con un gobierno insensible totalmente, más allá de las improvisaciones que hacen día a día, que lo vemos, que lo talpamos, la mentira, la improvisación, y por sobre todo, todas las cosas la gran insensibilidad que vemos a diario. Andrea, están preocupados, ansiosos, y preguntóle a los afiliados, yo digo, porque me pongo en un lugar, ¿no?, de presidir uno de los más importantes comunas del Gran Buenos Aires, y que los militantes digan, ¿habrá unidad? ¿Irá masa de candidatos? ¿Va a ir Kichilov? ¿Va a ir este? ¿Va a ir el otro? Pero supongo que la ansiedad, en ese sentido, porque en realidad, como son muchos, dentro del pan-peronismo, los que están remando por tener la unidad, realmente, digamos, las probabilidades de que se resuelva esta unidad de una manera u otra, hace que hoy puedan tener, no sé, 10 candidatos posibles y distintos, tanto a nivel presidencial, como en la provincia, e inclusive en la intendencia. Así que me imagino que es de comerse las uñas esto, ¿no? Y hay una gran incertidumbre en el país, pero, bueno, vemos que tenemos... Yo creo que hay una gran vocación de ir unidos, de ir juntos, pasa ya la diferencia, de saber que el peronismo, esos matices, esas discusiones que siempre tenemos dentro del peronismo, también hace fortalecer el espíritu para saber y reafirmar que el único enemigo y el único límite es Macri. O sea, los peronistas que realmente queremos al peronismo y pensamos en nuestra gente, en nuestra patria, no somos funcionarios los enemigos políticos que tenemos hoy. El enemigo político es Macri. Yo creo que estas ansiedades naturales de quienes van a ser lo que conduzcan los destinos de nuestra patria, de nuestra provincia, de nuestro distrito, se van a ir encolumnando naturalmente. Hace tan solo seis meses decíamos hay que armar un peronismo sin Cristina. Hoy vemos que es imposible armar un peronismo con alguien que tiene el 36 o el 37% de intención de votos. Y aquellos que lo dicen, lo dicen para ganar del 2% o del 3%. Creo que si prima la sensatez, el 2% tiene que estar sumado al 37% y de allí con jugar todos en un gran frente electoral porque vuelvo a repetir, nuestro enemigo es Macri, no hay ningún compañero o compañera que piense de forma distinta hoy. Hay que armar por el bien de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, de nuestros comerciantes, las pymes, tenemos que recuperarlos, la única manera de recuperarlos es estar todos juntos. Nadie se salva solo. Esta es la realidad. Jorge Dandreas, presidente del PJ y secretario general de ATSA, muchas gracias y muy buenas tardes.